Bueno señores, vamos a despedir la transmisión a través de Estudio 88.5 FM. Estamos en Estudio hasta las 9, pero seguimos hasta las 10 en las plataformas digitales de Cachicha. Y vamos de inmediato, sin más preámbulos, con el comentario del hermano Manuel Cruz en tu mañana. Mire señores, gracias a ustedes. Yo quisiera en el día de hoy compartir con ustedes una inquietud a propósito de todo esto que está pasando con el tema del rebrote del virus. Yo siempre me he preguntado señores, ¿por qué García Márquez se puso a estar mencionando a Macondo en sus obras? Sí, García Márquez conocía de la República Dominicana. Entonces no sé qué busca Macondo en esas obras, si lo que debió estar allí fue la República Dominicana, ¿verdad? Siempre me he preguntado qué busca la NASA en el planeta Marte, si en la República Dominicana pasan cosas más importantes y más increíbles que las que pasan, las pudieran estar pasando en el planeta Marte. Por ejemplo, fíjense que aquí acaban de cortar unos cables allí, en una zona de seguridad, en el Aila, y todavía el día de hoy nadie sabe. Me imagino que habrá que preguntarle al Chapulín Colorado y contar con su astucia para que investigue esto. En la República Dominicana se han robado aviones, señores, y nadie sabe quién fue que se robó ese avión. Aquí estuvo Arturo del Tiempo, por ejemplo, aquí estuvo Figueroa Agosto, aquí estuvo... Machete. Aquí han estado todo el que ha querido que le diera su gana, y las únicas personas que no se han enterado de eso son las autoridades dominicanas. Cuando los gringos han accionado, entonces es que uno se entera que esas personas estaban en eso. Entonces, por eso digo, la NASA está perdiendo un tiempo, porque la República Dominicana y Estados Unidos están bastante cerca. Deberían de venir para acá, no tienen ni siquiera que venir en un cohete, y aquí va a aparecer de todo, mucho más interesante que lo que aparece en el planeta Marte. Entonces, ¿a qué viene esto, señores? Miren, yo me he quedado... Yo no sé si llamarle patidifuso porque no quiero utilizar eso. De hecho, voy a hacer empatía cognitiva, como lo hizo la honorable primera dama, para el segmento al que me voy a referir ahora mismo. Pero sí me he quedado, concha, le he consternado al escuchar al gran filántropo dominicano, el doctor Cruz Jiminyán, describir de manera descarnada lo que ha estado pasando con el tema del rebrote. Y lo escuché decir a él, mira, aquí han venido personas y han alado pistola para que le ingresen a sus pacientes, y se han tenido que ir después de haber alado una pistola porque no hay camas. Aquí hay personas que se están muriendo en los pasillos, esperando una cama, y no se les ha podido ingresar porque no hay. Oigan lo que ese señor está describiendo, o sea, y el país entero prácticamente, sobre todo el gran Santo Domingo y San Cristóbal, como se ha descrito, prácticamente colapsado, señores. Y yo pregunto, si bien es cierto, como decía el doctor ahorita Cárdenas, se han quedado, o mejor dicho, se han descuidado un poco las autoridades por el hecho de que estamos inoculando a la población, han perdido de vista un poco el control de la población. Entonces yo me pregunto, si bien es cierto que uno ve que han bajado las medidas de seguridad en los supermercados, uno ve que han bajado las medidas de seguridad en los restaurantes, etc. Sí, y en los hoteles también. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los autores principales de lo que está pasando? Solo hay que ver las edades ahora de lo que se ha incrementado y son jóvenes. ¿Quiénes son los causantes? La gente del teteo, señores. Entonces, a partir de este momento, yo quiero hacer empatía cognitiva con ustedes y voy a utilizar un lenguaje coloquial para ver si ustedes me entienden. Porque, como yo sé que yo hablarle a ustedes de estos tipos de palabras que yo utilizo, no me van a entender. Entonces, vamos a ver si nos comprendemos. Escuchen bien, manito, a ver qué es lo que ustedes me dicen. Miren, yo quiero preguntarle a ustedes lo siguiente. ¿Ustedes creen que es posible o ustedes ven correcto que estemos pasando por esto y se esté muriendo la gente porque ustedes quieren estar en el chiquiteo? Porque ustedes quieren burlarse del sistema y ustedes son la para del barrio. ¿Ustedes creen que eso es posible? Díganmelo, a ver. Porque ustedes tienen la pan para prendía y ustedes que amanecieron trucho hoy y todo ese tipo de cosas. Díganme si ustedes creen que eso es posible. Porque usted ahora mismo, o sea, es obligado, que usted tiene que ser alta gama. Usted tiene que aparentarse un nuevo rico porque usted tiene un litro de romo de 300 pesos. Y usted cree que es verdad que usted es un nuevo rico. Yo quiero que usted me diga. O sea, es tan difícil que usted se retire 30 días para ver si esto desciende y podemos salvar vidas. Díganme, a ver, yo quiero que ustedes me respondan eso. ¿Eh? Es obligado que hay que salir a fumar juca para la calle. Ustedes no pueden entender, no pueden hacer conciencia. Díganme si es obligado que hay gente detrás de la toquilla y de la otra. ¿Eh? ¿Por qué es lo que vamos a hacer con ustedes, señores? Entonces, hay la necesidad de que la policía le caiga a palos desbaratando estos teteos para entonces salir a decir que la policía lo está maltratando a ustedes. Ustedes están generando, causando muerte, señor, entiéndanlo. Díganme. Ah, que ustedes sí. Que ustedes son la persona. Pero ¿quién le ha dicho eso a ustedes? Si ustedes saben que la mayoría de ustedes llega a su casa a la una de la mañana despertando a la abuela, mamá, y la cena mía. Ustedes están desbaratados, raneando, señor. Entiéndanlo. Y entonces este afán de ustedes aparentar que ustedes son la persona. Pero ¿quién le ha dicho eso a ustedes? ¿Por qué no me van a hablar de eso? Porque yo pasé por eso. Dando yo vengo de los barrios marginados de lo que se vive. O sea, ¿y cuál es el afán de que usted frontea, de que usted sí? Díganme. ¿Eh? Y de que usted es alta gama. ¿Quién le dijo a usted que usted es alta gama? Si usted lo recibe de empeño, lo están matando. Si usted, si usted está uno yorkland que anda con ellos son de un primo suyo, ¿cuál es su afán de aparentar que usted es y de estar en el medio? ¿Usted no se puede retirar? 30 días, no sé, para que usted vuelva a beber. ¿Y cuál es el problema? Que usted no se puede vacunar si usted está en el ventriculí. Yo quiero que me digan eso. Entonces, no hay forma de hacer conciencia. Miren, fíjense que he descendido mi vocabulario. He bajado mi vocabulario para que ustedes me entiendan. Para que hablemos, ¿verdad? Para que bajemos con trenza los dos y hablemos claramente. Si es así que ustedes quieren que les hable. Entonces, vamos a ponernos claros. Nos vamos a programarnos. En 30 días volvemos al teteo. Vamos a vacunarnos y qué sé yo qué cosa y volvemos al chuquiteo. Así que ustedes quieren que le diga. Díganme, porque si ese es el lenguaje que hay que hablar para que ustedes entiendan a uno y de que el país está necesitando que ustedes se vacunen y que ustedes se controlen aunque sea 30 días y que no tenga la policía la necesidad de caerle a palos a ustedes o hay que montar un estado policial para debaratar esto. Yo entiendo que no, señores. O sea, yo entiendo que no. ¿Por qué? Por lo mismo que he dicho. Entonces, tú lo ves que... ¿Qué? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cuál es el afán de usted de aparecer? Usted tiene que subir una foto obligado de que vean de que usted es alta gama. Usted no llega ni a Boqueroso que usted lo sabe. Que eso no mata en su cabeza y es lo que usted ve en las redes sociales porque usted no es nada. Yo quiero que usted me diga. Entonces, por eso repito, hay la necesidad. Usted no está mirando, señores, que no hay una cama en el país ni siquiera. Usted no está mirando que hasta el propio presidente de la República ha tenido que salir a pedirle a ustedes que se vacunen. vieron a la primera dama que bajó a compartir con ustedes, hacer empatía cognitiva, hablar en lenguaje, inclusive la pusieron a decir teteo a la primera dama, ustedes. Entonces, por eso yo estoy diciendo ahora, yo, ¿verdad? Decidí bajar con trenza hoy, para ver si ustedes me entienden también, ¿eh? Y me temen el chuquiteo para que ustedes me entiendan. Yo le estoy pidiendo a ustedes, ¿eh? Que dejen de burlarse el sistema y vamos a vacunarnos entonces, para ver si nos entendemos así. Yo solo, miren, ni libro, ni colbata, ni nada de eso. Lo que estoy es en fronteo hoy con ustedes, díganme eso. Entonces, vamos a frontear para un centro de vacunación, si eso es lo que usted dice, así que ustedes entienden. Lleguen con todo y juzgan si es necesario, pero vacúnense. ¿Por qué entonces, señores? ¿Qué vamos a hacer? Porque cuando ustedes lo entierren, ¿qué es lo que van a hacer? Ah, ok, van a llegar al entierro, le ponen la bandera, ustedes son héroes nacional y después que usted lo entierren, ¿qué? Ya la señora, usted se pudrió, señores, después que usted se pudrió, usted ni está fronteando, ni es la persona, ni usted alta gama, usted no es nada. Usted lo enterraron y ya, y se fue para el carajo. Entonces, ¿de dónde que usted le jala? ¿De dónde que ustedes sacan la idea de que ustedes son famosos, díganme? Y que ustedes no pueden vivir sin el chuquiteo ese, sin el fronteo. Yo quiero que ustedes me digan eso. Porque, repito, la mayoría de ustedes llega de su, de la calle y llega preguntándole a la abuela dónde está la escena de ustedes porque ustedes no tienen ni eso. La mayoría de ustedes son hasta ayudantes de bebidas que ustedes lo saben. Son rotos, son rotos. ¿Eh? La mayoría de ustedes está rotonda con 27 que ustedes lo saben. Entonces, ¿dónde que usted, y cuál es este afán entonces de poner en película a las demás personas? Gracias a Dios que él tiene tiempo para leer. Por la verdad, por eso decidí yo hoy bajar, ¿verdad? Soltar los libros, soltar las cosas y hablar con el mismo idioma de ustedes, por eso vamos a estar claros en eso. Porque ¿qué hace que usted es frontend y que soy de alta gama cuando uno sabe que usted está rotonda? Díganme. Y poniendo en peligro la vida de usted, de los familiares y de los demás. Porque a mí no me preocupa que usted se quiera morir. Oiga, si usted quiere pasarse de juca y de metanol con eso que usted se mueve y se quiere morir, eso es un problema suyo. Ahora, el problema es que no se mueren de una vez si ustedes lo saben. El problema es que ustedes ponen en peligro a otros y se está viendo, señores. Y repito, no hay ni calmas para atenderlos, señores. Bájense de esa nube que ustedes no son alta gama nada. Bájense de esa nube que el que tiene algo para frontear no frontea nada, no hace bulto. ¿Qué es lo que ustedes son? Tres cosas, lo que yo he dicho. El BBA. ¿Eh? El BAA son lo que son ustedes. Bulto, aparataje y anemia. Eso es lo que ustedes son. Más nada, pero decidieron, repito, si ese es el lenguaje que hay que usar para que ustedes entiendan lo que está pasando, para que ustedes entiendan, ¿verdad? Y dejen su locura que tienen. Entonces, vamos a usarlo, no hay problema, pero vamos a vacunarnos, señores, para que ustedes dejen de seguir poniendo en peligro a toda la población. Por eso he dicho, no es otra cosa este país, no es otra cosa que cosa, el CONU-QRD. Por eso quise hoy bajar mi vocabulario, mi lenguaje para dirigirme a esto, ¿eh? A la pensión con gente adentro, porque no hay otra forma para determinarlo, para denominarlo. Porque ustedes son los que han constituido esto en una pensión con gente adentro. No solo se puede llamar país a una persona que se maneja con ese nivel de locura, lamentablemente. que se maneja con gente.